En este video les voy a mostrar el diagrama de la correa de accesorios de Unisan Versa. Ahí observamos la correa y sus respectivas poleas. Ahora les voy a explicar a qué corresponde cada polea. Aquí encontramos la polea principal, que es la polea del cigüeñal. Aquí empieza la correa y pasa por la parte inferior de la polea de la bomba del agua. Continúa y pasa por la polea del alternador. Baja y pasa por la polea del tensor de la correa. Continúa y pasa por la polea del compresor del aire acondicionado. Y termina nuevamente en la polea del cigüeñal. Esa sería la posición correcta de cómo está ubicada la correa de accesorios de este vehículo. Bueno amigos, espero que el video les sirva de ayuda. No olvide darle me gusta y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!